Quiero elegir la campaña por el voto adolescente que impulsa el Consejo Nacional Electoral, el Instituto de la Democracia y el Ministerio de Educación, será parte del pensum de estudios en los colegios del país. La participación ha aumentado alrededor de un 75%. Que ahora sí en realidad podemos ser unos entes participativos con propuestas y con una visión diferente del país. La campaña Quiero elegir llegó a más de 420.560 adolescentes de 16 y 17 años que estaban habilitados para votar en las elecciones de febrero de 2014. Hemos trabajado con 3.800 profesores y hemos llegado también, hemos trabajado con cerca de 2.000 instituciones educativas a nivel nacional en las 24 provincias del país. Paralelamente con el fin de promover una elección justa, el Movimiento Cívico Don Burro entregó al CNE el informe de la Aveduría Soy Testigo que acoge 5.000 denuncias. Haciendo campañas en la vez electoral, con camisetas al momento de ir a votar, también pruebas de llamadas en las madrugadas, mucha publicidad. Vamos nosotros a analizar el material, vamos a tomar acciones respectivas. Además los miembros del Movimiento Cívico Don Burro se refirieron a la reelección indefinida. Hemos llegado a un acuerdo, todos los integrantes a una consulta, enmienda no, consulta sí. Aseguraron también que pronto presentarán una reforma al Código Electoral. Andrea Guerrero, 24 Horas.